Hola, hola, ¿cómo has estado? Te he extrañado, jugando entre las rosas Hola, 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 hola El lado de tu cama que estaba caliente se está congelando Sabes que yo no te olvido Dime ya por qué Esta noche está puesta para nosotros Déjame acercarme a tus labios Esta noche se me pasará como un suspiro Esta noche, esta noche Se oyen rumores Se oyen rumores Por segundo, caballero, mejor me quede callar Una asesina A la salvo de la mañana A la salvo de la mañana Ella no hay comparación Yo bien te lo decía Que él es un peredor Nadie entiende cómo este amor funciona No se quiebra, no se dobla Yo te amo hasta el infinito Sólido como el meteorito El último golpe que me diste Pero mira que extrañes la vida Ese golpe ayudó a levantarme DJ Dani Orgullosamente guatemalteco Hola ¿Cómo has estado? ¿Qué haces por aquí? Te he extrañado Eres como una mariposa Con tu vestido al viento Vas jugando entre las rosas No, 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 no Luego nos abrazamos Y recordamos el tiempo Cuando los dos Hacíamos el amor Como hojas al viento Dejó caer su vestido Que a la luz de la luna Me enamoró Nos olvidamos del tiempo De los dolores vividos Y juntos los dos Vimos el amanecer Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oye Por favor no te vayas Te veré otra vez No dices nada No, 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 no Me regaló una sonrisa Luego cerró la puerta Y se marchó Tan solo se marchó Oh, oh, oh Como hojas al viento Dejó caer su vestido Dejó caer su vestido Dejó caer su vestido Y a la luz de la luna Me enamoró Nos olvidamos del tiempo Oh, oh, oh De los dolores vividos Y juntos los dos Vimos el amanecer Ay, ay, ay 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 El lado de tu cama que estaba caliente se está congelando Miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando No te olvido todavía quién te dijo esa mentira Sabes que yo no te olvido Yo no quiero alas pa' volar a otro lugar Yo solamente quiero estar contigo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas, es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas, es que no me extrañas bebé Mami no te vayas, tú eres mi tesoro Sin ti yo no vivo mi amor, yo no como a mis amigos en la calle, no le hago coro Yo llego volando a un destino de moro, dámelo hoy no me digas tu moro, esa cadera y tu cuerpo devoro Tú eres mi piel, la diamante y tesoro lo que yo más amo en el mundo en el mundo en el coro Por qué no me llamas, es que no me extrañas, dime por qué Dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas, es que no me extrañas bebé Yo sé que esa boca tuya, solo quiere con la mía Solo queda tu recuerdo pa' robarme noche y día Yo sé que esa boca tuya, solo quiere con la mía Una vida sin tus besos, yo no sé cómo sería Dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas, es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas, es que no me extrañas bebé Imagínate tú y yo esta noche Haciendo posible lo imposible Y ese beso que no me negaste Al final tenga que ser el causante Te quiero y eso lo sabes Te lo demuestro con cada detalle Y en tu corazón bien fácil yo puedo perderme Y le ruego a Dios que por favor nunca me encuentre Esta noche está puesta para nosotros Déjame acercarme a tus labios un poco Y parezco un loco por cómo temí Esta noche se me pasará como un suspiro Esta noche está puesta para nosotros Déjame acercarme a tus labios un poco Y parezco un loco por cómo temí Esta noche se me pasará como un suspiro Tengo que confesar Que tú me gustas un poco más Y también me pierdo sola en tu mirada Que cuando te tengo no me faltará Tengo corazones para decirte Que el amor de mi vida eres tú Y en tu corazón bien fácil yo puedo perderme Y le ruego a Dios que por favor nunca me encuentre Esta noche está puesta para nosotros Esta noche está puesta para nosotros Déjame acercarme a tus labios un poco Y parezco un loco por cómo temí Esta noche se me pasará como un suspiro Esta noche está puesta para nosotros Déjame acercarme a tus labios un poco Y parezco un loco por cómo temí Esta noche se me pasará como un suspiro Música Se oyen rumores en las calles de que yo te ando llorando Y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me andas rogando Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que un cari cutido a mí me había regalado Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar, tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver He puesto una restricción en contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta de que tú eres una vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresa y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver A las cinco de la mañana él te llama Deseando el tenerte en su cama Pero no sabes saciarte las ganas Pobrecito, eres un santo y tú una diabla No hay comparación Yo bien te lo decía Que él es un perdedor Por eso sigues siendo mía No ha podido enamorarte aunque te ha hecho brujería Solo hay un ganador en esa lotería ¿Será que no se da cuenta que aún eres mía? ¿Será que se hace loco para disfrazar su perdida? Dile ese tigre que el templo de banda ya, ya está bueno Bro, you can't hold my name Royce 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 Pobre infeliz, no se da cuenta otra vez Que yo soy tu gota de agua en el desierto Que cuando él te quiere ver No ha podido enamorarte aunque te ha hecho brujería Solo hay un ganador en esa lotería ¿Será que no se da cuenta que aún eres mía? ¿O será que se hace loco para disfrazar su perdida? ¿Cómo se mueve como ya? Por eso sigues siendo mía Yo enseñé el otro con la cámara Por eso sigues siendo mía Pregúntale, pregúntale, pregúntale ¿Qué le grita la piel? Nadie entiende cómo este amor funciona No se quiebra, no se dobla Nada lo destroza Les presto mi cerebro que examinen Anularte de mi mente Ni quemando mis neuronas Yo te amo hasta mi infinito Sólido como un meteorito Lo que siento a más lo van a entender Duda Los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfía en que sea humano, mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona Solo se activa por ti Vengan, háganme un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro vienes para parar Hombre, ¿quién más ama de una hembra? Yo te amo hasta el infinito Sólido como un meteorito Lo que siento a más lo van a entender Te recuerdo Impecable como la luz La demencia de mi actitud Que repito, nadie me va a entender Yo te amo hasta el infinito Sólido como un meteorito Sólido como un meteorito Lo que siento a más lo van a entender Duda Los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfía en que sea humano, mujer Me someto a la ciencia con demoras Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona Solo se activa por ti Vengan, háganme un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan, sepan que este sentimiento es inmortal En el libro Gines va a parar Hombre, ¿quién más ama de una hembra? Yo te amo hasta el infinito Sólido como un meteorito Lo que siento a más lo van a entender Te recuerdo Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito, nadie me va a entender Te recuerdo, nadie me va a entender Y sigue el chaval Sentimiento El último golpe que me diste Fue tan fuerte que pudo matarme Pero mira que extrañes la vida Ese golpe ayudó a levantarme El dolor que causó tu partida Me hizo más fuerte que antes El último beso que me diste Fue tan fuerte que me desquiciaste Te marchaste y me quedé como un perro Haciéndole el sexo al aire Te burlaste viéndome de lejos Luchando por levantarme El último golpe fue el que me hizo entender Cuanto valgo en la vida Aunque no le guste a usted Aquí me tiene de pies Yo sé que es su tiquilla Así como usted me dejó Yo no pierdo la fe Yo encontraré mi norte Por fuerte que pudo dar No me pudo matar Tu último golpe Sentimiento Sentimiento El chaval Te marchaste y me quedé como un perro Haciéndole el sexo al aire Te burlaste viéndome Te burlaste viéndome de lejos Pero ya ves Nunca es tarde El último golpe fue el que me hizo entender Cuanto valgo en la vida Aunque no lo cree usted Aquí me tiene de pies Yo sé que es su tiquilla El último golpe fue el que me hizo entender Cuanto valgo en la vida Por grande que sea un amor Si te causa dolor Con otro amor se olvida Me dolió mucho su partida Pero lo que más me duele Es no saber por qué Extra Se marchó sin darme el chance Para poder convencerla Para ver si continuamos Para ver si esta se arregla Se sumó como si nada Como si no le importara Creo que le faltó al hogar Para desearme relajar Ahora yo no sé qué he hecho Mi refugio es el despecho Pero sé bien que a la larga Eso no me ayudará Tengo ganas de buscarla De encontrarla y de besarla De tocarla y de mimarla Pero no sé dónde está Ni una llamada Ni una palabra Ni una razón Ni una explicación No dijo nada Ni un solo beso De despedida Solo el deseo De que me llame Arrepentida Y el que yo habré fallado Que él lo habrá conquistado Son cosas que yo suelo Preguntarme en despertar Y me quedo en llorar Por más que intento No la puedo olvidar Ni una llamada Ni una palabra Ni una razón Ni una explicación No dijo nada Ni un solo beso De despedida Solo el deseo De que me llame Arrepentida Ay, cómo duele Duele, duele 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 Duele, duele Duele, duele Duele, duele You got you, you got you Take this Tengo la cabeza Hecho un lío Pensando que habrá pasado ¿Por qué se fue de mi vida? ¿Por qué me habrá abandonado? ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó sucedió? Quisiera saber ¿Qué fue eso? ¿Qué la motivó? Ni una llamada Ni una llamada Ni una palabra Ni una razón Ni una explicación No dijo nada Ni un solo beso De despedida Solo el deseo De que me ame Arrepentida Ay, cómo duele Duele, duele Duele Ay, cómo duele Duele, duele Ay, cómo duele, duele Ay, cómo duele, duele Búscame en Facebook como DJ Danning 502 Gracias por ver el video